Descubriendo el catolicismo Información San Fidel, el sacerdote que fue martirizado por un grupo de protestantes. El sisma protestante iniciado por Martín Lutero en Alemania es una herida en el cristianismo que aún no se sana. Precisamente en Alemania se dio un caso poco conocido que refleja el grave daño y persecución que sufrieron los católicos a raíz de la llamada, entre comillas, reforma protestante. Conoce la historia del sacerdote que fue martirizado por un grupo de protestantes. A mediados del siglo XVI el ambiente en Europa era muy difícil. Toda la región se convirtió en un lugar peligroso debido al ambiente de lucha, de recelos e incomodidad religiosa y política. En este contexto Marcos Rey Rosenberg, un piadoso católico alemán, nacido en una familia aristocrata, decide entregarle su vida a Dios y a la iglesia siendo ordenado sacerdote en la orden de hermanos mendores capuchinos, recibiendo el nombre de Fidel. El padre Fidel se ganó una buena reputación gracias a sus poderosas predicaciones. Por tal motivo el archiduque de Austria Leopoldo lo seleccionó junto a otros tres nueve sacerdotes para ir de misión a Suiza y predicar en las regiones protestantes. Allí inició una activa labor de predicación, recibiendo frecuentemente amenazas e insultos, pero también logrando varias conversiones. Por tal motivo se ganó el odio de los líderes protestantes calvinistas. La trampa y el martirio El 24 de abril de 1622 fue invitado por un grupo de protestantes para predicarles. Aunque Fidel sospechaba que se trataba de una trampa, sintió que era su deber llevarles el evangelio, aunque le costara la vida. Aquel día se levantó muy temprano, se confesó y después de rezar varios salmos, se fue al templo de Zewis, donde un numeroso grupo de protestantes le esperaban. Cuando subió al lugar de la predicación encontró un papel que decía, este será su último sermón, hoy predicará por última vez. A pesar de eso tomó valor y predicó sobre el pasaje de San Pablo en la que habla de la necesidad de que la iglesia mantuviera una sola fe, un solo señor, un solo bautismo y de cómo esto solo se cumplía en la iglesia católica. Como era de esperarse, los protestantes temblaban de furia ante su predicación y uno de ellos le disparó, pero erró en su puntería. Fidel tuvo que bajar del sitio donde predicaba y se arrodilló por unos momentos ante una imagen de la Santísima Virgen. Luego salió por una pequeña puerta por la sacristía detrás del templo. Un grupo de protestantes lo siguieron al grito de, renunciae a lo que dijo hoy en el sermón, oh lo matamos. Pero él respondió valientemente, he venido para predicar la verdadera fe y no para aceptar falsas creencias, jamás renunciaré a la fe de mis antepasados católicos. Entonces, aquel grupo de herejes dirigidos por un pastor protestante le gritaba, aceptan nuestras ideas o lo matamos. Él les contestó, ustedes verán lo que hacen, yo me pongo en manos de Dios y bajo la protección de la Virgen Santísima, pero piénsenlo bien, lo que van a hacer, no sea que después tengan que arrepentirse muy amargamente. Entonces, lo atacaron con palos y machetes y lo derribaron por el suelo. Entre un charco de sangre, poco antes de morir, alcanzó a decir, padre, perdónalos. La canonización. El Papa Benedicto XIV lo declaró santo en 1746 y dijo esta oración. San Fidel Mártir, te encomendamos nuestros países, tan plagados de ideas ajenas al Evangelio, que le van quitando la devoción a nuestra gente y la van llevando al indiferendismo y a la herejía. Haz que a ejemplo tuyo se levanten por todas partes apóstoles, católicos, valerosos y santos, que prevengan al pueblo y no lo dejen caer en las garras de lobos que asaltan al verdadero rebaño del Señor. Inení Radio, la radio que se forma.